Hola niños y niñas, ¿cómo están? Este es un mensaje principalmente destinado a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. El día de hoy aprenderemos a analizar algunos aspectos de un texto expositivo. Lo primero que debemos saber es que los textos expositivos nos ofrecen información real, verdadera y comprobable sobre un tema. Para saber cuál es el tema que se está abordando el texto expositivo, debemos leerlo muy bien y analizarlo detenidamente, y eso será lo que haremos hoy. Observen el texto. Tiene un título que está en color azul. Ya sabemos que el título indica de qué se tratará el texto, pero acá en este texto también tiene subtítulos que están de color anaranjado. Los subtítulos nos dicen de qué tratará cada sección o párrafo del texto. Anoten eso. El título indica de qué tratará todo el texto. Los subtítulos señalan de qué tratará cada parte del texto. Para entender mejor todo esto, vamos a llenar el siguiente esquema con la información del texto. Aquí escribiremos cuál es el título de la lectura y cuáles son los subtítulos. Miren cómo quedó. Ahora, para identificar el tema del texto, debemos fijarnos en las palabras que más se repiten en el título y subtítulos, y así encontramos el tema. Si se fijan, en este caso, encontrar el tema es bastante fácil, porque está muy claro que el tema es civilización maya. En este caso, el tema del texto concuerda con el título, pero no siempre es así. En algunos casos, el título solamente nos sugiere algo. Recuerden, el tema es de lo que se habla en el texto. Para terminar de comprender el texto, vamos a identificar las ideas principales y secundarias de algunos párrafos. Recuerden que la idea principal es la que nos aportan la información más importante del tema. Y las ideas secundarias son las que amplían la información de la idea principal. Iniciemos con el primer párrafo. Se lo leeré. Los mayas, una gran civilización. Hace mucho tiempo atrás, el territorio de nuestro país estuvo habitado por pueblos con culturas diferentes a las que existen hoy en día. Por ejemplo, en lo que hoy es el departamento de Copán, vivían los mayas, una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo. Sus grandes construcciones, el descubrimiento del cero y sus estudios sobre el universo, fueron algunos de sus avances más importantes. Ahora que ya leímos el párrafo, quiero que me ayuden a identificar la idea principal y las ideas secundarias. En los textos expositivos, los subtítulos nos dicen cuál es la idea principal del párrafo. En este caso sería, los mayas, una gran civilización. Hablemos ahora de las ideas secundarias. Recuerden que estas nos aportan detalles sobre la idea principal. Yo encontré las siguientes. En Honduras vivían pueblos diferentes a los de hoy en día. Los mayas vivían en lo que es hoy el departamento de Copán. Los mayas tuvieron muchos avances. Vean, el subtítulo del texto es la idea principal. Lo tenemos acá de color rojo. Lo que está en color azul son las ideas secundarias. Ahora quiero que ustedes hagan lo mismo con el segundo párrafo. Lo van a leer y van a identificar la idea principal y las ideas secundarias. Para ayudarles, les daré unas pistas. Recuerden, la idea principal será el subtítulo del texto. Este párrafo nos habla sobre los diferentes avances de los mayas en diferentes áreas. Entonces, estos avances serán las ideas secundarias. Ya de acá en adelante pueden hacerlo ustedes solos. Ustedes seguirán haciendo lo mismo con todos los párrafos del texto hasta terminarlo. Esa será su tarea para el día de hoy. Recuerden, hoy aprendimos a cómo identificar el tema de un texto expositivo y también a identificar las ideas principales y secundarias. Espero que cumplan con su tarea sin mucho esfuerzo. Después de todo, ya practicamos varias veces la identificación de la idea principal y las ideas secundarias de un párrafo. Sigan cuidándose mucho, por favor. Recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!